Para ampliar la información vamos a conectar con nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cuevar Verena. Federico, buenos días. ¿Qué se sabe sobre estos cortes de luz en Gaza y cuál es la situación humanitaria en este enclave? Sí, alrededor de las dos de la tarde en la hora local, la única planta eléctrica de Gaza se quedó sin combustible, según informaron las autoridades. Esto significa que a partir de ahora la generación de energía depende de generadores y depende de las escasas reservas de combustible que todavía hay en la franja. A los hospitales se les ha ordenado racionar la energía para poder lograr que dure lo máximo posible. Y el director del principal hospital de Gaza señaló que el combustible con el que cuentan les permitiría mantener el funcionamiento solo por cuatro días más. Esto llevó también a un pedido desesperado de ayuda del personal médico de Gaza, que además señala que por los continuos bombardeos les está siendo muy difícil llegar a todas las zonas de impacto e incluso llegar a cuerpos que todavía se teme hayan quedado bajo los escombros. Y al mismo tiempo también la medialuna roja palestina informó que tres médicos de su organización fallecieron en un bombardeo este miércoles. Esto sin electricidad, con la escasez de agua, alimentos y suministros médicos, está llevando a la franja de Gaza hacia una situación humanitaria cada vez peor. Vamos ahora a hablar de la situación en Israel, Fede, porque el ejército de este país ha anunciado una masacre en el kibbutz de Kafar Aza. ¿Qué se sabe de este hecho y cuál sigue siendo la situación en Israel? Sí, en este kibbutz, un pequeño kibbutz muy cercano a la franja de Gaza, se han rescatado, según informaron fuentes militares, al menos 200 cuerpos. Esto representaría un tercio de la población de este kibbutz de Kafar Aza, entre ellos niños, familias enteras, personas mayores. Y tanto las imágenes que han trascendido del lugar como los periodistas que pudieron acercarse hasta allí han descrito una escena de una verdadera masacre y de una destrucción sin precedentes en la historia de Israel. Por otra parte, hace minutos un nuevo intenso lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza se dirigió hacia el centro de Israel, incluyendo Tel Aviv y el aeropuerto Ben Gurion, sin reporte de heridos inmediatos, mientras que en las zonas más al sur de Israel siguen sonando las sirenas antiaéreas casi de manera constante. Uno de los últimos lanzamientos masivos fue hacia Ashkelon, donde se registraron seis heridos leves después de reportarse varios impactos. Ya la cifra de fallecidos en Israel supera los 1.200, un número bastante elevado que está dificultando las tareas de identificación de los cuerpos. Y además hay más de 3.000 heridos, 470 siguen hospitalizados y 109, al menos 109 en estado grave. Y Fede, en el ámbito político también se registró una reunión entre Benjamín Netanyahu y Benny Gantz. ¿Cuál es el objetivo? Es la última reunión en los esfuerzos de llegar a formar un gobierno de unidad de emergencia entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y el líder opositor Benny Gantz, quien supo ser ministro de Defensa también. La última reunión concluyó sin un anuncio formal, pero desde ambas partes han dado a entender que están muy cerca de formar este gobierno de emergencia. También en el ámbito político se anunció la postergación por al menos tres meses de las elecciones municipales que estaban previstas para finales de octubre. Dos medidas extraordinarias en el ámbito político que no se tomaban desde la guerra del Yom Kippur hace 50 años. Gracias.